Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vales Aunque me diré sonriendo La pena que trae Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que yo La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño Comprado No sabe quién eres Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo ¿Qué cosa compadre? La que se fue Si señor Eso compadre Flor Para ser Pais Lo